Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video para mostrarles este maravilloso programa. Gracias a Wondershare y DR Phone por patrocinar este video. Les voy a enseñar cómo ustedes pueden pasar todos sus datos desde un iPhone a un Android y también lo pueden hacer viceversa, o sea, desde un Android a un iPhone. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Este programa tiene un sinnúmero de funciones, pero en el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es transferir nuestros datos de un dispositivo a otro. Pero tiene varias funciones como, por ejemplo, recuperar nuestros datos de nuestro dispositivo, transferir nuestros datos de una computadora al dispositivo o viceversa, reparar el sistema operativo, podemos borrar todo el contenido de nuestro dispositivo, podemos cambiar o pasar nuestros datos de un iPhone a otro o de un Android a iPhone y viceversa. También podemos restaurar nuestros datos de nuestro dispositivo y podemos desbloquear nuestro iPhone si se nos olvida nuestra contraseña. Y por último, reparar toda la copia de seguridad de nuestras redes sociales, ya sea WhatsApp, cualquier de esas aplicaciones que ustedes tengan. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es transferir datos de un dispositivo a otro. Así que vamos a abrir esta parte y le abrirá de esta manera. Deben conectar primero el dispositivo que ustedes quieren pasar los datos al otro. Como ven, yo tengo un iPhone 6S conectado en la cual voy a utilizar para pasar los datos a un Galaxy S8. Como ven, este Galaxy S8 está como nuevo. Así que lo voy a conectar. Como ven, aquí está el cable para conectarlo. Mirenlo aquí. Lo voy a conectar para que me aparezca en la computadora. Aquí me está diciendo que debo activar el modo desarrollador para poder pasar y que se conecte a la computadora. Así que lo voy a hacer rápidamente como debe hacer. Así que vamos a ajuste. Aquí nos dice que tenemos que ir donde dice cerca de nuestro dispositivo. Y después aquí donde dice información de software. Vamos a darle aquí. Y después aquí donde dice veo nombre. Le damos aquí varias veces hasta que nos salga el modo desarrollador. Aquí dice que ya ha salido. Así que nos salimos para atrás. A ver si ya está. Modo desarrollador. Como ven, aquí está. Miren, aquí modo desarrollador. Le damos. Y aquí tenemos que darle permiso. Y aquí tenemos que darle permiso donde dice USB. Así que le damos permiso. Después le damos OK. Vamos a darle OK. Y podemos cerrar ya en la computadora. Y ya no podemos salir desde aquí. Entonces nos va a salir este menú. Le damos que sí. Le damos aceptar. Y ustedes verán que se va a conectar en la computadora automáticamente. Así que aquí solamente tenemos que esperar. Le va a salir este otro menú en la cual dice que tenemos que aceptar la computadora. Así que le damos aceptar. Y ya aquí se va a pasar. Como ven, ya se ha terminado. O sea, ya se ha conectado con la computadora. Ahora vamos a pasar lo bueno, lo más interesante. Es transferir todos estos datos que están aquí. Una de las cosas que más me gusta de esta aplicación es que podemos transferir los chat de WhatsApp desde el iPhone al Android. Así que tengan eso en cuenta. Lo podemos hacer. Como ven, podemos transferir contactos, lista, mensaje, llamada, calendario, recordatorio, alarma, voicemail, fondo de pantalla, ringtone, voicemail, foto, música, videos y más. Así que todo esto lo podemos hacer. Incluso esta aplicación también está disponible para Windows que puede hacer todas estas cosas. Así que vamos a dejarnos de hablar y vamos a darle seleccionar todo. Ustedes ven que aquí nos dice comenzar transferencia. Entonces le vamos a dar comenzar. Ustedes verán, le va a salir este menú en el dispositivo que ustedes quieren transferir los datos. Le va a salir este menú que tiene que darle que sí. Vamos a darle que sí. Le damos que sí. Después le damos en OK. Y ustedes verán, le damos OK aquí en la computadora. Y ustedes verán que automáticamente, como por arte de magia, todo va a comenzar a pasar al Galaxy. De esta manera, de una manera bastante sencilla. Así que cuando termine, yo le voy a mostrar que todo lo que está en el iPhone 6S también va a estar en el Galaxy S8. Así que vamos a esperar hasta que esto termine. Como ustedes pueden ver, ya dice que ha terminado. En el Galaxy le va a salir este menú. Le damos a que sí. Y también le damos OK aquí en la computadora. Ya ha terminado todo el proceso. Ahora le voy a enseñar que ya se han pasado todos los datos al Galaxy. Así lo voy a quitar de aquí para enseñarle el dispositivo. Ahora le voy a enseñar las fotos y las cosas que tengo en este dispositivo. Vamos a entrar aquí a la cámara, a la aplicación de fotos. Ustedes pueden ver que están todas estas fotos en el iPhone 6S. Así que ahora le voy a enseñar en el Galaxy S8 que también están esas fotos que yo había pasado. Una de las cosas que me gusta de este programa es que podemos pasar nuestras conversaciones, nuestro chat de WhatsApp de una manera bastante sencilla. Vámonos a Galería y ustedes ven que aquí están todas las fotos y videos que están en el iPhone 6S Plus. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Una vez más, gracias a Wondershare y DR Phone por patrocinar este video. Si te ha gustado, por favor, dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete. Todos los links que ustedes necesitan se los voy a dejar aquí debajo en la descripción para que les sea más fácil encontrar el programa. Como les dije, también está para Windows. Lo pueden descargar, lo pueden tratar a ver si les gusta y después si quieren lo pueden comprar. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro US se despide de ustedes. Chao.